y segunda parte ay mi modo vamos a ver si estoy saliendo decirá que si, es un proceso cuando se fue brincó el internet señores que si, que si va días terribles, vamos a ver que si me verifican y vuelvo otra vez a entrar ya esta es la segunda parte, si alguien quiere ver como llegué hasta aquí que fue lo que expliqué hace unos minutos, tiene que ver el video anterior, María Almu, Liliana me están viendo y me escuchan se veis familia, como estas Gabriela, este se ve y se escucha bien ok, creo que habíamos quedado en que les estaba enseñando lo importante de abrir aquí lo asenté y luego este, este borde va a ir completamente hacia afuera ok, y luego de unir este entonces con el último voy a hacer exactamente lo mismo ustedes imagínense, la idea era que yo iba a coser pero honestamente no me va a dar tiempo entonces vamos a, imagínense, usen su imaginación que esto está ya unido, está abierto hacia allá ok, nuevamente asientan la costura y luego la van a mandar hacia afuera no tienen que abrirlo, si quieren abrirlo también pero honestamente no hace falta y luego, esta es la única fila donde van a tener que sumarle dos bordes ok, que vendrá siendo este que está aquí y este lo van a colocar así y nuevamente en vez de coserlo con el borde arriba lo van a voltear y van a alinear otra vez con paciencia como lo hice ahorita cada una de estas uniones y luego nuevamente a coserlo a un cuarto de pulgada de ancho lo más recto que ustedes puedan y después este último borde también lo van a abrir hacia afuera ok y este tamaño para este tamaño en particular que este tope hasta ahora es un tope luego que lo monte y lo acolche se convierte en un edredón quedó de ya les voy a decir el tamaño individual quedó de 71 pulgadas 71 pulgadas en esta dirección ok donde ustedes van a estar colocando déjenme darle el orden considero que eso sí es importante ok y esto es tamaño individual quedó de 71 de ancho por 98 de largo es perfecto para una cama individual bastante desahogado para una cama individual y la primera fila que es esta que está aquí ok lleva bloque A bloque B A B A y luego la segunda B B A B A B las clases de cómo hacer el bloque A y cómo hacer el bloque B está al aire la pueden fácilmente encontrar en mi canal también tengo una carpeta aparte en mis videos de reproducción donde lo identifique como Bramble Patch y allí van a encontrar todas estas clases referentes a este diseño allí organizada ok y recuerden que entre bloque y bloque yo le coloqué bordes internos vamos a acercarlo para que los puedan ver ok aquí pueden ver este es el segundo horizontal aquí está están viéndolo aquí ok y estos son los verticales entre bloque y bloque ahora que hace que se vea como una cadena continua que le coloque los cuadritos de acento ok y eso hace que esta línea de el bloque B esta línea que viene aquí del bloque B no se corte aquí sino que perdón no se corte aquí sino que continúe y entonces se cruza tanto de este lado como de este lado de no haberle colocado bordes internos igualito se hubieran cruzado porque entonces el efecto hubiera sido este que está aquí ok ya va exactamente igual ustedes ven como hay continuidad porque hay esa continuidad porque el bloque B está aquí y el bloque B está aquí y hay una continuidad por eso también le puse bloque B o bloque de cadena chévere chévere vamos a colocarlo ahí vamos a separar para acá porque en el en la descripción de esta clase les puse que les iba a enseñar el tope completo y nuevamente lleva cinco columnas bloque sí cinco columnas una, dos, tres, cuatro y cinco cinco bloques horizontales taca, 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 taca y lleva a ponerlo mejor así tiene siete filas y cinco columnas ¿por qué siete? porque yo quise que empezara con estrella y terminara con estrella ok cantidades de tela señores lápiz y papel ok primero voy a hablarles de el tamaño de bebé porque originalmente también yo había pensado que iba a ser era un tamaño para bebé luego mi hijo vino mi hijo le gustó y dije bueno ahora lo voy a transformar en un heredón más grande para cuando Sofía Daniela que es mi nieta esté más grande entonces lo pueda usar en su cama individual o cama matrimonial lo que sea la cama que le vayan a diseñar a la niña o sea de aquí todavía falta una bebé en estos días cumplió siete meses mi niña que no es mía en fin para un heredón de bebé vas a necesitar cinco bloques A y cuatro bloques B ok y ese heredón vas a seguir la misma la misma el mismo procedimiento por supuesto muchísimo menos bloques que para algo tan grande y ese el edredón de bebé va a quedarte de 36 por 36 si no utilizas bordes internos ok si utilizas bordes internos no le calculé el tamaño pero es un poquito más grande eso lo puedes calcular tú y para el fondo vas a necesitar una yarda si no lleva bordes internos si le colocas bordes internos te voy a recomendar una yarda y media estoy hablando para el tamaño del edredón de bebé para las estrellas pequeñas acuérdense que el bloque A es una estrella grande pero dentro de la estrella grande está la estrella pequeña y para la estrella pequeña pueden comenzar a hacer preguntas por favor con letra mayúscula y para las para las telas que vas a necesitar para la estrella pequeña vas a necesitar un cuarto de yarda de cada color si quieres hacerlo multicolor ok yo utilicé cinco colores utilicé rosado melón azul verde y amarillo y gris seis colores entonces un cuarto el mínimo que tú que puedas comprar pero el mínimo que se puede comprar aquí es un cuarto de yarda y les va a quedar suficiente tela la tela de fondo que les acabo de dar la cantidad de telas de fondo que les acabo de dar les das todas estas telas blancas de fondo que llevan estos bloques ok estoy hablando del tamaño de bebé y para la estrella grande que es esta que está aquí o sea esta tela que está aquí vas a necesitar también un cuarto de yarda o sea el mínimo que puedas comprar de cada color que quieras utilizar ok en el centro que es este que está aquí con un cuarto de yarda o una tela que por lo menos pueda sacar cinco dibujos centraditos entonces será esa cantidad pero mínimo un cuarto de yarda ok y para el bloque B del tamaño de bebé que este para el tamaño de bebé vas a necesitar cuatro bloques nada más ya la tela de fondo está incluida en la cantidad que les dije y vas a comprar un cuarto de yarda de cada color o de cada tela que quieras utilizar un cuarto de yarda porque es lo mismo o utilizar retazos y si alguien quiere utilizar retazos bueno entonces lo que te interesa es el dato de la tela de fondo que es lo que más vas a utilizar y luego bueno buscas entre tus retazos la combinación que tú vayas a hacer y luego bueno trata de que te alcance para la cantidad de variedad de cositas y colores que tú puedes colocar aquí y si alguien lo quiere hacer en dos colores bueno entonces todas estas cantidades que yo te lo he dado simplemente las vas a ir sumando y esa es la cantidad que necesitas comprar en tal caso de la tela B porque la tela A tiene que ser la de fondo ok y para el reverso del bebé vas a necesitar una yarda y un cuarto uno y un cuarto de yarda y para el ribete vas a necesitar con un cuarto de yarda te da ok perfecto ahora para el individual no calculé cuánto debería de quedar sin los bordes internos si alguien lo quiere quiere saber ese dato bueno fácilmente agarre su calculadora y cada uno de estos bloques mide 12 pulgadas vas a multiplicar 5 por 12 ese es el ancho y luego vas a multiplicar 7 por 12 y ese es el largo y el diseño se presta para aumentarle todavía más el tamaño si le agrego bordes externos no le voy a poner bordes externos ok por ejemplo este tamaño serviría para una cama matrimonial pero necesitarías colocarle bordes bordes externos sobre todo del ancho del largo ya tiene largo de la cama y cae porque es 98 el problema es que no es muy ancho entonces una cama matrimonial necesitarías aumentarle de este lado y vas a necesitar hacer 18 bloques A y 17 bloques B de fondo si no si no utilizas bordes internos vas a necesitar cuatro yardas de tela de fondo esta tela está aquí ok si no utilizas bordes internos y en esta cantidad de cuatro yardas tienes suficiente tela para hacer todas las estrellas y hacer todos los bloques de cadena para si utilizas como utilice yo los bordes internos entonces necesitarás comprar cinco yardas y tres cuartos de tela por eso es que quedan retazos porque hay mucha telita blanca por ahí que va a quedar ok entonces cinco y tres cuartos o si lo quieren redondear a seis yardas cómprenlo a seis yardas si quieren bordes para la estrella pequeña las telas de color que van a necesitar media yarda de la tela de círculo o 18 círculos porque de cada círculo va a salir un animalito eso también lo expliqué el primer día de la clase media yarda te da 18 círculos de la tela que es de círculo y media yarda de el color de las puntas ok y esta media yarda la van a dividir entre la cantidad de colores que ustedes quieran colocar las puntas porque honestamente cada punta son cuadrados de dos pulgadas y de una tira salen bastante pero los colores se repiten ok entonces lo que les voy a recomendar es que esta cantidad de media yarda si vas a utilizar cinco colores bueno lo divides entre cinco pero no te van a vender esa cantidad mínima entonces tendrás que comprar un cuarto de yarda de cada color o un facuores de cada color o si compraste los precortados de diez por diez allí tienes suficiente tela para sacar para sacar las puntas de la estrella pequeña ok y recuerden que esa tela de color con unos punticos solamente la utilicé en las puntas de la estrella pequeña chévere media yarda eso lo se distribuye entonces nuevamente o compras un paquete de facuores y allí vas a tener suficiente tela para hacer las puntas o un cuarto de yarda de cada color o también el rollo también te puede servir porque estas puntas son de dos pulgadas las tiras precortadas son de 2.5 o sea y en el rollo creo que trae dos o tres tiras de cada color repetidas entonces de allí también salen las puntas luego para la estrella grande recuerden la tela de fondo ya está en la cantidad que le dije al principio la estrella grande van a necesitar una yarda y tres cuartos de cada color una yarda tres cuartos no de cada color una yarda y tres cuartos y esa yarda y tres cuartos la van a dividir entre el número de colores que ustedes quieran que sus puntas salgan lo que les estoy diciendo es que con una yarda y tres cuartos de la tela de color que va a ir aquí te salen las 18 puntas o sea las 18 estrellas ok vas a utilizar diferentes colores entonces vas a tener que dividir casi estas dos yardas de tela entre el número de colores que tú quieras utilizar nuevamente si tienen facuores o tienen los precortados de los precortados necesitas ocho puntas de tres pulgadas y media no sé exactamente cuántas repeticiones trae el paquete pero es necesario que traiga repetición porque de un cuadrado de diez por diez te van a salir dos nada más te salen cuatro déjenme sacar rápido aquí diez y diez diez y diez aquí corto siete aquí corto siete te salen cuatro vas a necesitar dos cuadrados mínimo que tengan los dos cuadrados para que todas las puntas te queden el mismo de la misma tela si estás utilizando esta misma colección y yo y para el bloque B para el bloque B vas a necesitar media yarda de cada color media yarda de cada una de las telas ¿por qué? porque yo corté los dibujos y los hice punto focal señora Mari y si yo estoy haciéndolo con dos colores nada más bueno entonces tendrás que contar cuántos cuadritos vas a usar dependiendo de la cantidad de bloques que vayas a hacer porque tú no vas a necesitar comprar media yarda de cada color acuérdense que por estar haciendo el punto focal uno corta aquí pero se desperdicia tela o se pierde tela tela que no vamos a estar utilizando ahí pero que se necesita tener porque el dibujo viene allí entonces por eso se necesita comprar más tela para entonces sacar individualmente cada uno de estos dibujos señora Mari eso sale demasiado costoso es demasiado yo no dije que no era demasiado y yo no dije que no era costoso reverso seis yardas si son de 42 pulgadas de ancho o si se consigue alguna tela que combine que sea de doble ancho o de 108 pulgadas entonces vas a necesitar solamente tres yardas y para el ribete vamos a necesitar o voy a necesitar tener tres cuartos de yarda cual sea la tela que vaya a utilizar y por supuesto el pedazo de guata que es lo que va en el centro deberá ser una o dos pulgadas más grande que mi tope y que lo cubra completo igual es el reverso y lo que estoy pensando es hacer el reverso porque de esta colección no creo que hayan sacado alguna tela de 108 o de doble ancho entonces lo que me conviene es que les dije que son seis yardas voy a tener dos paneles de tres yardas de largo voy a ponérselo aquí tres yardas de largo aquí tres yardas aquí y este es 42 y 42 que es el ancho de la tela de aquí fíjense eso es lo que voy a hacer voy a tener dos paneles de tres pulgadas de largo aquí por el ancho de orilla a orilla que es 42 y 42 entonces ya sumando 42 y 42 es 84 ya me da un poquito más grande del ancho de mi tope y tres yardas vienen siendo 108 pulgadas y mi largo es 98 o sea tengo extra para ser más grande preguntas lo entiendo muchas 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 rosario espejo señora marí las tiras de 2.5 se pueden almidonar si las puedes almidonar pero si este yo creo que de fabricante a fabricante varía este si tú vas a estar utilizando exactamente la tira de 2 pulgadas y media preferiblemente que si lo almidonas quizás que sea muy suave este no vaya o hagas una prueba este no vaya a ser que se te vaya a encoger el ancho no debería porque las telas se encogen es de orilla a orilla ok de orilla a orilla este no se encogen del ancho y yo he para el reto de Riley Blake almidoné tiras y después las he medido y me siguen midiendo de 2 pulgadas y media lo que si he notado es que la tira se distorsiona o sea la tira tiende como cuando uno moja la tela o sea tiende a distorsionarse entonces son cositas y detalles que es bueno tenerlo en cuenta por ejemplo para si las piezas son más pequeñas de 2 pulgadas y media no tienes ningún problema puede almidonarla este si vas a hacerlo en algo que necesitas que las piezas sean equis puede ser cuadrado de 2 y medio por 2 y medio o rectángulo lo que sea este y tiene que ser bien preciso haz una prueba primero Rosario antes de lanzarse a mojarlas todas y te repito este tienden a y si uno las deja que se sequen seque seque se distorsiona más entonces por eso es una ventaja tratar de almidonar cuando están húmedas empezar a planchar porque cuando uno las va planchando uno las vuelve otra vez las domina pues y las vuelve otra vez quizás a enderezar espero que todo esto les sirva les sirva es que están 10 minutos bueno de la primera transmisión les recuerdo hubo una instrucción del internet se fue me dejó menos mal que me di cuenta y no seguí hablando como una lora este entonces la clase está saliendo en dos partes tienen que ver la la primera y luego ver esta Rosario Espejo señora Mari muy buena pregunta Rosario el número de bloques tiene que ser impar para que dé el diseño en cadena exactamente aquí también este es impar uno dos y tres ok si hago dos queda la cadena como corta se interrumpe la cadena ok entonces tiene que ser y si quieres que comience con estrella y termine con estrella también es un número impar por eso es que la mía el edredón es cinco y es siete porque si lo hubiera hecho cinco y seis que quizás no se ve tan largo entonces el último bloque que hubiera sido cadena entonces en cierta manera como que como no sé pero muy buena pregunta Rosario María Antonia Navas Arangure señora Mari para los cojines siempre los rellena con miraguano este no conozco qué es eso esto es algodón sintético el algodón poliéster este que vienen en bolsa el mismo material que utilizan para hacer muñeca con eso es que yo relleno mis cojines y les recuerdo que por ejemplo este cojín quedó de 18 por 18 la almohada que tiene aquí adentro la hice de 19 por 19 y después uno lo rellena tú los vas a rellenar rellenar dependiendo de lo firme que lo quieras o lo suave que tú lo quieras en el mercado se consiguen son costosos y vienen aguados honestamente y son costosos por ejemplo un cojín como para este este más o menos cuestan 20 25 dólares algo que sea de buena calidad y uno puede aprovechar quizás comprar el algodón en oferta o también pudieras utilizar retazos de guata los cortas pequeñitos y eso también te sirve de relleno yo en algún momento de mi vida rellené también con los mínimos de retazos que me iban quedando pero tiende a compactarse a quedar duro o sea el cojín a largo plazo se pone como una piedra cuando es relleno con tela pueden reciclar almohadas almohadas viejas en vez de botarlas las pueden lavar las ponen a secar en el sol luego las abren y ese relleno de las almohadas también pueden hacer sus cojines déjenme ver hacia arriba vamos a ver ok no veo preguntas hacia arriba y en este diseño en particular solamente voy a hacer un honestamente no quedé con deseo de hacer un segundo cojín de este me quedan retazos van a ver que les queda retazo como para hacer otro este pero es trabajar con estas piezas tan pequeñitas y no les dije el centro la diferencia entre esta estrella y esta estrella es que el centro que en la grande es un dibujo completo que es de tres y medio por tres y medio aquí hice la estrella entonces y el centro es de dos por dos las tiras son de una pulgada y un cuarto o los cuadritos para las puntas es de una pulgada y un cuarto y luego la parte de afuera es de dos pulgadas de todas maneras esto puede ser quizás otra clase y les enseño a hacer esa estrella súper pequeñita pero al final se ve hermosa pero y la parte de afuera que viene siendo de seis y medio por seis y medio es esta que está aquí en pocas palabras la misma medida que utilicé aquí es la misma medida que utilicé aquí si alguien quiere ahorita inmediatamente hacer el centro es de dos por dos y todas las piezas son los cuadrados son de una pulgada y un cuarto y los rectángulos que vas a necesitar son de dos pulgadas por uno y un cuarto este también mide 18 por 18 Silvia oíste todos los tres cojines van a medir 18 por 18 acuérdense cada uno de estos bloques que mide 6 y hay 1, 2 y 3 6 por 3 18 y esto no tiene bordes internos ni nada ok 18 por 18 los bloques son de 6 por 6 el bloque B los cuadraditos son de una pulgada y media ok de una pulgada y media y estas tiras son de dos pulgadas y media estos rectángulos dos pulgadas y media por una y media y este aquí es de cuatro pulgadas y media por una y media no se preocupen que en tal caso hago una clase y les enseño a hacer esos dos tamaños de bloque rosario rosario otra pregunta el edredón de bebé es de 4 por 5 es 3 el edredón de bebé es este mismo esta misma distribución ok lleva 1, 2, 3, 4, 5 bloques de A y 4 bloques B ¿cuál es la diferencia? el tamaño acuérdense ok entonces en el edredón de bebé esta es la distribución van a tener tres filas aquí y tres columnas al final son nueve bloques nada más cinco son A y cuatro son B pueden hacerlo al revés pueden hacer cinco B y cuatro estrellas lo único es que entonces las estrellas van a estar como decir aquí y el bloque B va a estar por fuera sería una buena alternativa como para hacer dos dibujos diferentes de repente eso es lo que puedo hacer hacer otro cojín con B esas piezas chirriquiticas no veo más nada déjenme ver si hay otra otra el edredón de bebé efecto de cadena es el edredón de bebé esta es la distribución lo único es que el bloque es de 12 por 12 a menos que quieran hacer este tamaño pero pero si lo que tienen son piezas pequeñitas bueno entonces tienen que reducir y aprovechar más todos sus ¿cómo se llama? sus retazos creo que no dejé nada por fuera de todas maneras si alguien tiene alguna pregunta o no la pude ver bueno primero que nada disculpe otra disculpa es que la clase salió en dos partes el internet y pueden dejar su pregunta en los comentarios y yo con muchísimo gusto trato de responderte allí o si no en la próxima clase este yo les ya o sea les explico o aclaro lo que sea que hayas tenido esa duda de todas maneras me falta montarlo por supuesto me falta agregarle la última fila aquí ya están todas las filas agregadas la última es la que les enseñé cómo van a coser el borde y luego esa tira completa con sus dos bordes simplemente voy a hacer exactamente lo mismo agregándola a la última fila que tengo aquí abajo ok es un poquito más complejo ¿por qué? porque voy a tener ya todo prácticamente el edredón completo el tope completo y siempre pesa siempre hace bulto pero uno poco a poco lo pasa lo va pasando y alfiler con esas últimas filas para que no se te vayan a mover ni nada los dos cojines aprovechar los medios triángulos y este es un diseño que les puede servir para cualquier retazo de medios triángulos cuadrados que tengan por allí y luego quizás en alguna otra transmisión entonces les enseñe cómo decida finalmente acolcharlo porque se presta para muchas cosas tiene muchos espacios negativos blancos que allí cualquier cosa que haga se va a ver bastante y todo va a depender de lo que quieran hacer puede ser un acolchado complejo puede ser también algo bien sencillo no sé todavía lo más seguro es que si va a tener que ir bien acolchado porque eventualmente si Sofía Daniela lo usa entonces quizás también lo van a estar lavando bastante en fin espero que les haya gustado esta serie el lunes continuó con Maywall estudio tenía la intención de enseñarles una nueva colección de ellos pero lo voy a hacer el viernes voy a enseñarles las telas el viernes para poder adelantar el fin de semana y quiero que las vean antes de que las vaya a almidonar y las vaya a cortar muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta serie nuevamente si tienes alguna duda por favor escríbeme y con mucho gusto trataré de responderte si no se pueden comunicar conmigo por privado en mis páginas de Facebook e Instagram mi mundo en telas o escribirme por un email tengo telas de estas disponibles a la venta si te llama la atención y también la manera de poderlas comprar es hablando en privado ok nos vemos el viernes con el reto el reto nos dio a más de una persona una tremenda sorpresa este la manera como lo diseñaron terminan o sea como está terminado es laborioso es laborioso porque hay que hacer 32 bloques extra que también casualmente casualmente hacen ese efecto de cadena este no he tenido tiempo de procesar y ver que es como que como y como y con que este el viernes les enseño y les explicaré lo que sea que vaya a estar haciendo yo 32 bloques más con razón Kimberly no lo está terminando de esa manera Kimberly la señora de Fat Quarter Shop ella está haciendo su propio invento de unir sus bloques porque este y con razón por esa es la razón que piden 6 yardas de tela blanca de tela de fondo se acuerdan desde el principio ellos habían pedido 6 yardas de tela porque porque esos bloques intermedios van a comer bastante tela no sé no sé me quedé así como ok yo me imaginaba unos bordes delgados o sea no tan no tan no tan tan pero en fin nos vemos el viernes con el reto muchas gracias por haberme acompañado se les agradece si dejan y tienes el deseo de dejar el dedito hacia arriba y bueno nos vemos el viernes con el favor de Dios besos abrazos a Mapuche la clase salió en dos partes no es mi culpa con paciencia con paciencia tantas cosas tantas cosas feas que están pasando honestamente no nos vamos a estar ostinando por un minuto más un minuto menos honestamente o sea sinceramente es hora de